1, 2, 3, come on! de hecho el dedo índice ya tiene uña, ya tiene uña terminada casi, entonces nada más vamos aquí a rellenar con acrílico nuestras uñas, le voy a poner una capa ligerita, ligerita porque de todas formas voy a estar poniendo otro acrílico muy 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 bonito, entonces una capa muy muy ligerita, estoy utilizando un acrílico pink, un acrílico rosa traslúcido, este parece clear, parece transparente pero es pink, entonces es muy muy traslúcido y es lo que estoy utilizando y me va a servir porque en realidad pues este set como vieron al principio es rosado, bueno más bien como vieron ahí en el en el este en la publicidad del vídeo, entonces pues nada o sea es algo muy sencillito muy muy sencillito y yo espero que les guste y empezamos con los de Salvan Lentín, estamos en enero pero queremos las ideas, para la mesa de trabajo esta vez las hice extra largas largas, ya ven que casi nunca las hago largas largas, estos tips están medios curvos hacia abajo, así son como de perico, pero pues si los corto no se les nota tanto pero pues esta vez los quise hacer todos completos, como ven aquí estoy utilizando este mix está hermoso, este bueno es un acrílico que viene así medio pesadito en en con cómo se dice decoración y yo estoy bien chayota para poner esto pero aquí estamos poniendo, estamos intentando estamos intentando, así es que ustedes si me ven ahí medio que medio me atraso en esto o medio me achayoto ustedes tranquilos tranquilos estamos experimentando con con estos este brillos que casi nunca los uso si se dan cuenta entonces voy a empezar a usar porque tengo muchísimos acrílicos con decoración y tengo muchísima decoración que quiero estar utilizando todo este año entonces si, miren no se deja, no se molde tan fácilmente la verdad no se moldea tan fácilmente como que le hace falta acrílico no sé, el chiste es de que está muy bonito a mí me gusta van a ver el resultado al final está bien bien bello, aquí nada más en esta del dedo medio solo voy a estar poniendo en la punta porque le voy a estar haciendo como un efecto hombre con con este con un cover así es que esta nomás la vamos a poner aquí en la punta y la del dedo índice pues no le vamos a poner nada porque esa después la vamos a estar trabajando ya con esmaltes, entonces pues nada aquí estamos trabajando y muchas gracias por esperarme tanto tiempo de vacaciones que me fui verdad puros cortos puros cortos subía pero bueno sí voy a estar subiendo videos cortitos en como como un mini curso de de uñas de cómo aplico yo las uñas acrílicas entonces van a ser videos muy muy cortos la verdad es que van se van a dar cuenta realmente cortos y entonces este para que los para los que quieran aprender así de rápido y expresa así se los voy a dar yo y pues si ya si me dicen me dejan en los comentarios que los quieren más más largo los videos pues los hacemos más largos pero bueno yo los voy a hacer cortos porque les gusta ver cosas rapiditas si yo ya con este video siento que se hizo largo pero bueno están viendo cómo estamos poniendo nuestros acrílicos y pues nada aquí vamos a encapsular vamos a encapsular todo este acrílico que habíamos puesto con decoración porque pues si no si lo limamos así este realmente se nos va toda la decoración entonces siempre hay que encapsular un acrílico que tenga de corazón decoración no de corazón decoración siempre hay que encapsularlo entonces aquí estamos encapsulando todas nuestras uñitas lo más uniforme posible con las perlas bien húmedas para que sea mucho más sencillo de que corra nuestro acrílico y si siempre hacia abajo el dedito es mucho mejor porque el acrílico este se va hacia abajo miren ahí sellamos cutícula yo sello así bien chistoso saben que me pasa que si tomo perlas bien húmedas más de lo que debiera este ahorita estoy utilizando pincel colisky pero estoy acostumbrada a utilizar pincel misto y el pincel misto si no lo humedezco lo suficiente las perlas no quedan este bien y este tiene este con tantito que lo humedezca ya agarra súper bien las perlas entonces no me acostumbre chicas en lo que me acostumbro ahí disculpen si se ve ahí este que se escurra mucho que está muy como se dice o que está muy líquido de todas formas estas perlas y si son líquidas y aquí nada más voy a encapsular la punta realmente solo la punta para proteger la decoración aquí nada más vamos a encapsular la punta para para la decoración de todas formas ya dimos el grosor suficiente con nuestro lo que fue nuestro acrílico color rosado no lo que fue con nuestro acrílico cover ya ven ya ven así nomás déjenme carburar y carburo ok aquí vamos a hacer un tipo marmoleado como se prepara para el marmoleado pues tengo varios vídeos de cómo se prepara la uña para el marmoleado realmente pues este toda nuestra única nuestra uña fue con acrílico este cristal o con este que estamos utilizando y luego ya como lógicamente lo ibas maltar con estos tonos miren así de fácil lo marmoleamos combinamos nuestros tres tonos y le voy a poner un cuarto tono que es este que son como brillitos nada más para darle un poquito más de luz a este ya he hecho este por ahí en efectos cuarsos o algo así este que ya he hecho mucho este marmoleado que les gusta entonces espero que me entiendan que me explique más bien y este y con gusto pasen a ver el demás contenido para que vean que ya hemos hecho esto bien explicado en otros vídeos bueno y aquí nada más se me ocurrió ponerlo pues lógico mientras para san valentín para el día del amor y la amistad pues le estamos poniendo este cristalote que no se dejaba agarrar no se dejaba agarrar tú ya se pegó se pega súper rápido con esta resina bueno en fin vamos a ponerle también otros tres cristalitos más pero no se los puse del mismo tono le puse tres tres colores diferentes nada más van hacia abajo estos cristalitos es uno como irificente no más bien este como tornasolado y este es como doradito aunque ahí la cámara no le hace justicia es doradito y el otro es como un tipo humo y así se va como que va oscureciéndose los puntitos ahí está miren qué bonito se ve a mí me gustó la combinación y nada ya nada más este vamos a ponerle nuestro nuestro top gel o nuestro gel finalizador para llevarlo curar a la lámpara por un minuto este gel que estoy utilizando deja capa de inhibición al final la limpio pero está muy bueno porque está muy muy espesito la verdad muy espesito muy bien y bueno por las uñas que tienen transparencia hay que esmaltarlas por arriba y por abajo para que tengan mayor bricho y se vea más transparente y se vea más transparente se ven bien bonitas y bueno ya esta esta me encantó también me gustó mucho ya saben que se está utilizando mucho esto de desvanecer yo les llamaba este eso desvanecido este combinados con estos acrílicos cuando eran dos bueno hoy les llaman efecto hombre pero bueno y pues el marmoleado el marmoleado vamos a ponerle también su gelcito bien 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 puesto aquí les limpio abajo para que no se me escurra y listo después de un minuto en lámpara ya les ponemos nuestro aceite de cutícula y ya está chicos yo espero que les haya gustado este set recuerden mi nombre es verónica garcía y no olviden regalarme un like un comentario que dios me los bendiga nos vemos hasta la próxima esto es juvenile muchas gracias bye bye